Feliz tarde mi gente, hoy les presento los 48 partidos, el horario, estas son horas de Los Ángeles, California. Qatar, Ecuador, 20 de noviembre, 8 a.m. Inglaterra, Irán, 21 de noviembre, 5 a.m. Senegal, Países Bajos, 21 de noviembre, 8 a.m. Estados Unidos, Gales, 21 de noviembre, 11 a.m. Argentina, Arabia Saudita, 22 de noviembre, 2 a.m. Dinamarca, Tunisia, 22 de noviembre, 5 a.m. México, Polonia, 22 de noviembre, 8 a.m. Francia, Australia, 22 de noviembre, 11 a.m. Marruecos, Croacia, 23 de noviembre, 2 a.m. Alemania, Japón, 23 de noviembre, 5 a.m. España, Costa Rica, 23 de noviembre, 8 a.m. Bélgica, Canadá, noviembre, 23 de noviembre, 11 a.m. Suiza, Camerún, noviembre, 24 de noviembre, 2 a.m. Uruguay, Surcorea, Corea del Sur, noviembre, 24 de noviembre, 5 a.m. Portugal, Ghana, noviembre, 24 de noviembre, 8 a.m. Brasil, Serbia, noviembre, 24 de noviembre, 11 a.m. Gales, Irán, noviembre, 25 de noviembre, 2 a.m. Qatar, Senegal, noviembre, 25 de noviembre, 25 de noviembre, 5 a.m. Países Bajos, Ecuador, noviembre, 25 de noviembre, 8 a.m. Inglaterra, Estados Unidos, noviembre, 25 de noviembre, 11 a.m. Tunisia, Australia, noviembre, 26 de noviembre, 2 a.m. Colonia, Arabia Saudita, noviembre, 26 de noviembre, 5 a.m. Francia, Dinamarca, noviembre, 26 de noviembre, 8 a.m. Argentina, México, noviembre, 26 de noviembre, 11 a.m. Japón, Costa Rica, noviembre, 27 de noviembre, 2 a.m. Bélgica, Marruecos, noviembre, 27 de noviembre, 5 a.m. Croacia, Canadá, noviembre, 27 de noviembre, 8 a.m. España, Alemania, noviembre, 27 de noviembre, 11 a.m. Camerún, Serbia, noviembre, 28 de noviembre, 2 a.m. Corea del Sur, Ghana, noviembre, 28 de noviembre, 5 a.m. Brasil, Suiza, noviembre, 28 de noviembre, 8 a.m. Portugal, Uruguay, noviembre, 28 de noviembre, 11 a.m. Ecuador, Senegal, noviembre, 29 de noviembre, 7 a.m. Países Bajos, Qatar, noviembre, 29 de noviembre, 7 a.m. Irán, Estados Unidos, noviembre, 29 de noviembre, 11 a.m. Gales, Inglaterra, noviembre, 29 de noviembre, 11 a.m. Tunisia, Francia, noviembre, 30 de noviembre, 7 a.m. Australia, Dinamarca, noviembre, 30 de noviembre, 7 a.m. Polonia, Argentina, noviembre, 30 de noviembre, 11 a.m. Arabia Saudita, México, noviembre, 30 de noviembre, 11 a.m. Diciembre, 1, Croacia, Bélgica, 7 a.m. Canadá, Marruecos, diciembre, 1, 7 a.m. Japón, España, diciembre, 1, 11 a.m. Costa Rica, Alemania, diciembre, 1, 11 a.m. Corea del Sur, Portugal, diciembre, 2, 7 a.m. Ghana, Uruguay, diciembre, 2, 7 a.m. Serbia, Suiza, diciembre, 2, 11 a.m. Diciembre, 2 también, Camerún, Brasil, 11 a.m. Gracias.